Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos Si o si en la visita al Atlético de San Luis, este sábado en partido de los denominados de 6 puntos por enfrentarse a un rival directo en el tema porcentual Así lo aseguró el arquero Luis Manuel García Palomera, quien en este sentido destacó que el equipo está convencido de ir por los objetivos y dará todo en la cancha del estadio Alfonso Lastras para volver con cosecha completa Aprovechar estas oportunidades que nos da el fútbol, como lo comentan es un partido por 6 puntos, donde nosotros no tenemos que dejar pasar ninguno de ellos, tenemos que ir por el triunfo sí o sí El de Talpa de Allende, Janisco, consideró que los diablos sacaron el mejor provecho al trabajo durante las 3 semanas sin competencia Por lo que llegan en buen momento a este duelo con San Luis, conscientes de lo que deben hacer para lograr el triunfo Tenemos que ir a hacer un buen partido, tener mucha paciencia porque es un equipo ordenado que nos espera y luego busca el contraataque Yo creo que nosotros tenemos que tener esa paciencia para atacar y mucho orden para defender para ir por un triunfo a San Luis Los diablos lograron corregir detalles en su funcionamiento y al mismo tiempo recuperar jugadores importantes, con lo que esperan reaparecer en la competencia de la Diga MX con un buen resultado Yo creo que estas 3 semanas que tuvimos parados nos sirvió mucho para trabajar y para recuperar jugadores como lo comentas Y bueno, yo siento que el trabajo de este tiempo fue muy bueno para todos, nos sirvió mucho, nos sirvió bastante porque tuvimos partidos de preparación donde el equipo se vio bien Se vio muy concentrado, muy convencido por lo que quiere, nosotros estamos convencidos por el objetivo y como lo dice el profe, tenemos que ir paso a paso El fin de semana tenemos un compromiso muy importante donde tenemos que ir por el triunfo Del rival, el cancerbero Escarlata destacó la calidad de sus jugadores al ataque, por lo que será una prueba importante para los diablos Tiene jugadores muy buenos en la parte de arriba, conocemos a Zambuesa, Raterame que también son rápidos, tenemos que estar muy atentos a eso Buscar mejorar tanto lo defensivo como lo ofensivo para hacer un buen trabajo ahí en Zambuesa Finalmente, en la mente de los diablos también está a honrar su historia Toda vez que el sábado se cumple un aniversario más de la fundación de este, uno de los equipos más ganadores del fútbol mexicano Tenemos que honrar todo eso, tenemos que salir por todo, por 105 años, por el equipo, por la afición, por el dueño, por todos, por la familia Tenemos que dar todo lo mejor de nosotros para ir por el triunfo La nota del día es presentada por Rockstrans, el experto en multigrados ¡Suscríbete al canal!